¡Yay! ¡Let's go! ¿Qué onda eso hoy, Rebeo? ¡Oigan! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Yay! ¡Hoy es mi cumpleaños! Estoy súper feliz de poder celebrarlo con ustedes porque hoy les voy a compartir la receta de mi pastel de cumpleaños. Comenta aquí abajo cuántos años crees que cumplo. Este pastel junta todas mis cosas favoritas en un solo pastel. Así es como... Es que ya me muero. Lo mejor es que el pastel de chocolate lo vamos a hacer desde cero. Entonces, si a ti te gustaría ponerle otro relleno, otro betún, esta receta te sirve perfecto para cualquier pastel o cupcakes. Igual aquí abajo te voy a dejar los videos donde hemos hecho otras recetas de betunes. ¡Oigan! ¡Y vamos a empezar! La receta completa para nuestro pastel está abajo. Vamos a empezar haciendo nuestro buttermilk y a una taza de leche le vamos a quitar una cucharada de esa leche y le vamos a agregar una cucharada de vinagre y le vamos a dejar reposar 5 minutos. En otro bowl y con un cernidor como este, vamos a poner harina, azúcar y cocoa y le vamos a cernir para que no quede ningún grumito. Vamos a agregar nuestros polvos para hornear y la sal y esas cosas y lo vamos a revolver. En otro bowl vamos a agregar nuestro aceite y el buttermilk o leche preparada que acabamos de hacer, los huevos y un chorrito de vainilla y lo vamos a batir un poquito. Poco a poco vamos a ir agregando nuestros ingredientes secos para que se vayan mezclando súper bien y al final, oigan, el ingrediente especial es agregarle café. No se preocupen porque el pastel no va a saber a café, simplemente va a realzar los sabores del chocolate tan deliciosos. Se los prometo que no sabe a nada. Ahora en dos moldes súper bien engrasados vamos a poner nuestra masa en iguales partes y esto lo vamos a mandar al horno durante 25 a 30 minutos más o menos. Ahora para hacer nuestro delicioso betún de crema de cacahuate, vamos a empezar con mantequilla y queso crema a temperatura ambiente junto con la crema de cacahuate, un chorrito de vainilla y lo vamos a mezclar súper bien. Acuérdense de pasarle su espátula para que todo se esté revolviendo muy bien. Vamos a agregar el azúcar glas de poquito en poquito y una pizquita de sal. Esta cosa, oigan, es deliciosa. Y ahora sí, para empezar a armar y decorar nuestro pastel, vamos a partir cada uno de los pasteles en dos porque a mí me gustó tanto este betún que quería tener muchísimo betún entre cada capa pero si no quieres puedes dejarlo solamente de dos pisos. Vamos a hacer esto con esta herramienta que está demasiado parada y es súper fácil. Entonces ahora vamos a tener nuestra base y vamos a poner un poquito del frosting para que nuestro pastel no se esté ahí como que moviendo y vamos a empezar a poner capa de pastel y betún y pastel. La verdad originalmente yo le quería poner toffees dentro de cada capa pero se me olvidó y me acordé hasta la última capa entonces al final tuve que levantar cada pedazo de pastel para podérselo poner pero estoy súper orgullosa porque sí lo logré. Miren, son esos toffees, qué cosa tan más deliciosa. Al final lo pude levantar, por eso es que se ve como medio embarrado. Vamos a poner el resto de nuestro betún y vamos a poner una capita súper delgadita para que todas las migajitas estén como que bien pegadas y lo vamos a mandar al refri 20 minutos. Ya que haya pasado ese tiempo, vamos a poner nuestra capa final de betún. Esta es la que tiene que quedar súper lisita y bonita y súper rico. Acuérdense de quitarle bien la coronita de arriba para que quede muy bonito y lo vamos a mandar al refri otros 20 minutos. Ahora vamos a hacer nuestro ganache de chocolate, qué rico. Vamos a empezar poniendo un poquito de chocolate semi amargo así bien picadito y le vamos a agregar crema para batir súper súper caliente. Después de 5 minutos ya lo podemos revolver con una cuchara hasta que nos quede algo así. Este chocolate es perfecto para ponérselo encima de los pasteles y que caiga así súper bonito. También vamos a utilizar rizas porque son mis chocolates favoritos. Ahora sí, oigan, vamos a sacar nuestro pastel del refri y vamos a empezar a chorrear el chocolate de esta manera. Yo sé que se lo quieren comer porque yo también. Puedes dejar unos más largos y unos más cortitos para darle diferentes efectos, pero delicioso sí va a estar. Al final le vamos a poner un poquito más de chocolate encima para que se peguen nuestros chocolates o las decoraciones que vayamos a utilizar. Lo vamos a esparcir súper bien con una espatulita y ahora sí, oigan, ponerle los rices o los sneakers o las decoraciones que hayas escogido. También le puse unos poquitos de toffees porque era el pastel de mi cumpleaños, oigan, y yo soñaba con este pastel. Y así de delicioso les va a quedar. Esa es mi sonrisa de que estoy súper feliz por el pastel. Oigan, espero que les haya gustado muchísimo este pastel de cumpleaños. Para mí tiene todas las cosas favoritas del mundo mundial, las tiene ese pastel. Y yo creo que si lo estás viendo hoy 24 de septiembre, más o menos a mediodía lo voy a estar partiendo, entonces voy a ponerles fotos en cualquiera de mis redes sociales. Si tú haces cualquiera de los postres, también te los puedes mandar a cualquiera de mis redes sociales para que yo las ponga en el video y todos podamos ver tus deliciosas creaciones. Acuérdate de participar en el concurso Los Postres del Mundo si tú quieres salir en alguno de los videos platicándonos cuál es el postre tradicional de tu país y en ese video lo vamos a hacer. También si quieres que tu primer viaje en Uber sea gratis, puedes utilizar el código REVEO y así ya vas a todas partes. Y nos vemos en el próximo video. Bye! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.